Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño, así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia el camión, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde la primavera, cambia el pelaje en la fiera, cambia el cabello al anciano, así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Amén.